La entrada se vende en sola En toda la manzana y cola Tengo respeto sin pistola Sin mírame toto las bolas Me da lo mismo Yo pa' la calle ya lancé cuarenta y no Tú no te puedes olvidar de mí No importa que vengan otros mil Sin pesimismo En esta cruz fue la que clavaron a Cristo Miles de ojos apuntan pa' mí Dicen que hicieron la fama, sí, pa' Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas Tú me conoces, sabes de dónde vengo Un placer conocernos Hace cuatro días que no como y que no duermo Trabajo el verano y el invierno Mira casi un año en depresión Mami salió caro este millón Dime lo que viene a partir de ahora Se llenó Madrid y Barcelona Yo no necesito tu perdón Solo yo elegí la dirección Te enseñé que los hombres no lloran Que la vida puede ser cabrona Me da lo mismo Yo pa' la calle ya lancé cuarenta y no Tú no te puedes olvidar de mí No importa que venga nuestro mil Se me ve lindo ¿Y qué te importa si yo firmo o si no firmo? Si ni siquiera has estado aquí Dicen que hicieron la fama así, ¿pa' qué? Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas 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 Pa' que no te duermas, pa' que no te duermas